Y se queda en el alma, por amor, por amor se perdona Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en la pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una de mis canciones, igual con qué preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Salir a tus mentas también será parte del camino Quiero estar conmigo, hoy yo se volvido Cásate conmigo, yo no quiero perderte Porque te ha sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos, en tu mirada soy fuerte Yo no quiero perderte Porque te ha sido mi suerte Y vas a estar en mis ojos, en tu mirada soy fuerte Siempre pasa mi mente, primera dama yo soy el presidente Y vas a estar en mis ojos, en tu mirada soy fuerte Cásate conmigo, cásate conmigo Cuando tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también será parte del camino Quiero estar conmigo, hoy yo se lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo Ya me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos, que nunca voy a dejarle Con la mano en el pecho, mi amor, mi corazón te quiere cantar Solo hay mis canciones, tengo algo que preguntarle Cásate conmigo, cásate conmigo No hay tanto tiempo, si estamos juntos, es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si el sol y la tormenta también será parte del camino Quiero estar conmigo, hoy yo se lo pido Cásate conmigo Cásate conmigo Cásate conmigo